Hoy me asomo a la ventana y veo como el día pasa Las verdades duelen y me duele ver que no está El cielo está despejado y salgo de casa Porque solo sale el sol cuando cerca te encuentras Pasé por aquel banco donde tú y yo nos sentábamos Estabas esperando impacientemente Yo me acerqué corriendo a dar contigo ilusionado Y me quedé parado cuando él fue a verte Mis ojos no lo creían, ellos lo negaban Estaba justo sentada encima de nuestros nombres Lo besaste y mi cara se puso más pálida Duele verte sola pero más con otro hombre Vi que te levantaste y agarraste su mano Te marchaste con él y yo me sentí en el banco Observé que mi nombre estaba tachado Lo único que no junía ya ha sido borrado Vuelvo a casa con los ojos rayados Y mi madre me pregunta, hijo, ¿qué te ha pasado? Yo siempre mordimiento, caigo en su brazo y me dice El amor es ciego, el final es triste Que tú no sabes lo que siento por ti En mi ventana ya no se ve la luz El cielo está oscuro